Música 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 Ujine mani bube, utamiri zikuzo, uru nga mikazi Música Simitoku nyanja, nyenyeri obora Nyanye giza, uta tijuru, maria Mwichira wito na uru nga mikazi Titego mwagore o semaria Muto ni usuja osu mwujisha Uimana yise jina Música Ujine mani bube, utamiri zikuzo, uru nga mikazi Música Música Ujine mani bube, utamiri zikuzo, uru nga mikazi Titego mwagore o semaria Muto ni usuja osu mwujisha Muto ni usuja, utamiri zikuzo, uru nga mikazi 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 Muto ni usuja osu mwujisha Muto ni usuja, utamiri zikuzo, uru nga mikazi 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La Iglesia de Jesucristo 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 Salve La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Salve Salve La Iglesia de Jesucristo 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 Mujerat yang buruk Bumure murre numugu fi ili Atine kuriasuri du sanganya ya data Misibime indirimime inhangime ngave numre Abidihango, kiamarasol yijuti Kia zinrite hamuda su virgwaho Senga nanatque Ahalaje maria, unvudiru samire Utakangu komeje, uti muziri neye Undachukura na agato Senga nanatwe Uduture jambo Ungamunganji shabiro Ungana wawe nimana yawe Ungana wawe nimana yawe Ahalaje maria, unvudiru samire Utakangu komeje, uti muziri neye Undachukura na agato Senga nanatwe Uduture jambo Ungamunganji shabiro Ungana wawe nimana yawe Ungana wawe nimana yawe Ungana wawe nimana yawe Ungana wawe nimana yaw Mwuduto zabusi njisi Bert glan Ndika wawe nimana yawe Diverna wawe inmara wawe ¡Suscríbete al canal! 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 Nibamu vio verar yu musaraba Hurichiyu mochiza tujanyi Maria Udasuizi nyuma wagusa Nga wasazu mochiza Uraranga Uga humuriza wajitinya kutina Kumjerba huu Gawakore huu wachire Zirangufi Niju chigomba kuse nyikise nje Hamelawe Tua hamelawe Hamelawe Tua hamelawe Uzi kuranguru ni misi njizokiza Tukarata nurema Uzi kuyebuta kama woko ijuru Na sanza batari wazwe Uzi kuyebuta kuhuraho Ada hinduri sezerano Maria Hurichiyu mochiza tujanyi Maria Maria Udasuizi nyuma wagusa Nga wasazu mochiza Uraranga Uga humuriza wajitinya kutina Kumjerba huu Gawakore huu wachire Zirangufi Zirangufi Uga humuriza wajitinya kutina Kumjerba huu Gawakore huu wachire Zirangufi Mitu chigomba kuse nyikise nje Hamelawe Música Vive Gukorugushata Kwimaana Ni Owe Koko Mariya Amase Kuruza Namase Kuruza Amaha Nga Hava Katera Azabi Hamya Arilindei Kumuko Gawinda Menye Kana Yagyayo Mutegezi Wachu Kuvugo Tubili Goma Goma Ni Owe Kriji Evo Krize Arudira Ni Nawa Yagasani Gukko Yagwako Sibirhebhyo Ose Música Música Ni Owe Koko Mariya Música 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 Kufu goto lirikomangora Gracias. 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 Gracias.